Hola a todos, soy Inmaculada Rodríguez del Servicio de Prevención del Hospital Universitario Fundación Alcorcón y vamos a hacer este vídeo para hacer un recordatorio sobre la colocación y retirada correcta del equipo de protección en caso de sospecha o confirmación de enfermedad por coronavirus. 1. Preparación. Revisar el equipo y comprobar todo el material. Bata impermeable, un par de guantes, un gorro de quirófano, gafas de montura integral o pantalla facial y mascarilla. 2. Pasos previos. 3. Pijama del hospital abotonado, zapatos cerrados, valorar la necesidad de ingesta de agua o necesidad previa de ir al aseo, quitarse los objetos personales, avalorios, anillos, pendientes, pulseras y vaciar todos los bolsillos, móvil, reloj, etc. 4. Recogerse el pelo y ponerse un gorro de quirófano si fuera necesario. Coleta baja, flequillo hacia detrás. 5. En caso de llevar gafas, sujetárselas con cinta adhesiva al puente nasal o detrás de las orejas. Taparse las heridas, visualizar los contenedores y valorar si es necesario cambiarlos. 5. Higiene de manos. Higiene de manos con solución hidroalcohólica durante 20 segundos. 6. Bata impermeable. Colocar la bata impermeable. 7. Atar preferentemente en la espalda o en el lateral únicamente la cinta externa. 7. Mascarilla. Colocar la mascarilla sobre la nariz y boca y cubrir bien el mentón. 9. Pasar las gomas por encima de la cabeza. Ajustar las gomas. Una en la cabeza y otra en la nuca. Si hay una coleta es mejor poner las dos por encima para facilitar la retirada. 10. Ajustar bien que encaje. Comprobar ajuste. Inspirar y comprobar el vacío. 10. Según se vaya a utilizar una pantalla facial o unas gafas de montura integral se seguirán los siguientes pasos. En caso de pantalla facial colocar y ajustar. 10. Comprobar el ajuste. En caso de usar gafas ajustar las gafas a la cara. Asegurar que se apoya la nariz cubriendo la mascarilla. Comprobar la correcta colocación. 11. Guantes. Colocar un par de guantes bien estirados. Asegurar que los guantes quedan por encima de la bata. 12. Revisión. Realizar revisión de la correcta colocación de todo el epi. 13. Retirada de los equipos de protección en zona templada. 14. Limpieza de guantes. Realice limpieza de guantes con desinfectante de superficies. 15. Limpiar el bote con el propio producto. 16. Retirar bata más guantes. 17. Primero, desate la bata y abra el velcro. 17. Tirar de la parte exterior frontal de la bata hasta liberar los hombros. 18. Liberar los dedos de las manos. 19. Coger la bata y el guante por el puño y sacar el brazo. 19. Con la mano liberada desde la zona interior de la bata, 20. Buscar el guante y la manga y tirar de ambos a la vez hasta retirarlo completamente. 20. Enrollar la bata con cuidado por la zona limpia. 21. Desechar ambos equipos en el contenedor de residuos. 21. Higiene de manos. 22. Realizar higiene de manos con solución hidroalcohólica. 22. Limpiar el bote con el propio producto. 23. Colocación de un nuevo par de guantes. 25. Colocación de un nuevo par de guantes. 25. Colocación de un nuevo par de guantes. 26. Si en la colocación se ha utilizado gafas de protección, 27. Separar las piernas e inclinarse hacia delante. 27. Coger el gorro desde atrás sujetando la parte posterior con ambas manos. 28. Retirar el gorro que arrastra las gafas y la mascarilla. 29. Recoger el gorro desde atrás sujetando la parte posterior con ambas manos. 30. Coger las gafas. 30. Desechar la mascarilla y el gorro en el contenedor de residuos. 31. Depositar las gafas en la zona que se haya establecido para su posterior limpieza. 31. Realizar limpieza de guantes con desinfectante de superficies. 32. Limpiar el bote con el propio producto. 32. Retirar los guantes. 33. Retirar los guantes. 34. Realizar higiene de manos con solución hidroalcohólica durante 20 segundos mínimo. 35. Y por último pasar a la zona limpia que conduce al exterior de la zona de aislamiento. 35. Si en la colocación se ha utilizado pantalla facial, liberar la pantalla facial por la parte trasera. 36. Elevar la pantalla hacia arriba y hacia delante. 37. Depositarla en la zona que se haya establecido para su posterior limpieza. 36. Recuerdo poco sobre laicional. 37. El corte para su posterior limpieza. 40. En el viernes醤 накaza tenga cualquier coche scheme que no lo viven. 45. En laboarding plan en la sala.